Bueno, Ana, por fin se estrena Alptraum. Bueno, contanos un poquito primero de qué va la película y después vamos hondando un poquito en este sueño. Bueno, es una película de suspenso psicológico, una película en blanco y negro que cuenta la historia de Andreas, el protagonista, que es asediado por una serie de pesadillas donde aparece un monstruo. Y al mismo tiempo Andreas está tratando de hacer una obra de teatro. Él es dramaturgo y tiene un grupo de teatro independiente y están construyendo esta obra. Y la historia cuenta de cómo los diferentes planos en los que vive este personaje empiezan a mezclarse, digamos, como si fuera que la realidad empieza a perder la frontera entre lo que es el estar despierto y el estar dormido y entre lo que es la imaginación y la realidad real. Bueno, ¿cómo surgió la idea de la peli? Porque la verdad que es muy onírica, tiene un montón de cosas, bueno, blanco y negro que ya lo contaste. ¿Cómo surgió este sueño tuyo? Empezó hace mucho tiempo. Es una película que empezamos a hacer hace seis años, mientras yo esperaba que se concretara la filmación y la financiación de mi primer película, que como era una ópera prima bastante costosa, me costó bastante hacerla. Y en el medio de esa ansiedad me puse a escribir esta otra película que partió con, digamos, como el germen tenía que ver con esto que contaba y también con poder tener un espacio de creación, un espacio de libertad creativa, de prueba y error, de trabajo en equipo. Y bueno, así fue como surgió ahí. La verdad es que, aunque el guión ya de por sí tenía una estructura que planteaba esta cuestión del tiempo que se va como perdiendo el anclaje y todo eso, igual durante el proceso de montaje, que fue muy largo, fue como encontrando su punto, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales problemas que encontraste al momento de montar, de editar la película? Porque una vez que la tenés filmada es una cosa, pero después más una película así. Sí, ese es el momento como el que uno se quiere matar. Mirá, uno de los desafíos más grandes con esta película, y que yo creo que me sirvió para aprender mucho, o creo, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con el tema de la información, con el tema del nivel de información que necesita el espectador para entender una trama, para entender también lo que le pasa al personaje internamente. Creo que todavía, por supuesto, tengo muchísimo para seguir aprendiendo, creo que sirvió como ejercicio en ese sentido. Me sirvió muchísimo contar con el tiempo para ir constatando qué es lo que distintos amigos a los que se la mostraba se prestaban a decirme qué habían entendido. Como también al mismo tiempo la propuesta pretende no hacer una historia convencional donde el entendimiento tenga que ser tal cual, digamos, yo no es que espero que el público interprete lo mismo que yo interpreté al escribir la historia, plantea ese, digamos, está pensada de esa manera, pero hay determinadas cosas que sí me interesaban que se transmitieran. Hay algo como la comunicación que necesitaba chequear si estaba funcionando. Y eso fue complejo, la verdad. Otra de las cosas es la historia, digamos. Hay un ser mitológico. ¿Cómo encajaron todo eso en esta Buenos Aires en blanco y negro? Es más, hay cosas filmadas acá a metros del gamón. Sí, a mí me pasó también en relación a eso de que contando la sinopsis un poco de la película, alguna persona me decía, me costaba imaginarme cómo podían todos estos elementos estar conjugados y que no fueran como cosas aisladas, diferentes, que van en paralelo y que realmente forman una unidad. Fue, me parece que es una de las grandes apuestas del proyecto. Por supuesto, como el monstruo, por ejemplo, apareció desde el principio y esta historia de este perdedor porteño también, después se me volvió medio como que, viste, que pasa con los proyectos que uno los empieza y después ya estás comprometido a encontrarle la vuelta, ¿no? Y fue, yo creo que más allá de ciertas cuestiones, que por supuesto yo siempre soy como bastante crítica de lo que veo, pero me parece que se logró una unidad interesante y que cumplió con el objetivo en ese sentido de decir, bueno, plantea un mundo particular donde estos elementos, a pesar de que parecen tan disímiles, conviven. El blanco y negro en ese sentido yo creo que ayuda y porque aparte como que permite el juego de que uno pierda un poco el registro de dónde está parado. Y después también fue un trabajo que, junto con otros colaboradores de la película, en la postproducción me refiero en concreto a lo que es el tratamiento visual del onírico, que Mariano Santilli hizo como un trabajo que a mí me parece que es precioso. Y después también todo el tratamiento del sonido y de la música, que ya desde el comienzo de la película como que te instala en un lenguaje diferente, donde el mundo ordinario ya tiene cosas que se corren de los sonidos usuales, ¿no? Que el personaje vive con un mundo sonoro desde el comienzo, aunque sea una escena con su novia en una pizzería, ¿no? Entonces creo que todo eso te va, digamos, va colaborando a que la película, si bien cuenta la historia de una persona que puede ser como cualquiera de nosotros, igual ya está contada desde un lugar un poco distinto. Bueno, ahora este hijo ya está, ya lo dejamos crecer. ¿Qué es lo próximo que tenés en mente? Mirá, estoy con, por suerte, con varios proyectos, ninguno de ellos igual encaminadísimo, así que acá estamos luchándola y peleándola día a día, como siempre. Tengo un proyecto de una historia de suspenso para hacer en la Patagonia de un guión de un amigo que se llama Pablo Yuf, que hace mucho tiempo que venimos trabajando. Tengo otra historia más personal, que es para hacer en la otra punta del país, en el norte. Me pregunto también, después de esta experiencia, que para mí me da mucha curiosidad ver qué pasa con los espectadores, para ver qué me alienta, qué me sigue animando, porque creo que este fue un riesgo muy grande y quiero ver cómo sigo. Responde la gente. Sí, sí, porque la comunicación me interesa también, ¿no? Y tampoco me parece que sería muy sonso de mi parte no escuchar. Creo que es parte del proceso, que es una de las partes más lindas del proceso. A veces resulta más duro que otras, pero es parte. Y después, aparte también, estoy con Fernando Spinner reeditando el material de la serie de los Siete Locos y los Lanzallamas, que estamos dentro de un marco que propició la Fundación DAC, junto con otros guionistas, directores y editores en conjunto, en una experiencia bastante inédita, haciendo un corte de largometraje de la serie. Así que, bueno, ocupada con todas esas cosas. Bueno, felicitaciones y bueno, a esperar lo próximo que se viene. Bueno, muchas gracias.